Como parte de las obras de remodelación en el municipio de Ramos Arispe, más dinosaurios se han unido a la exposición que estará ubicada en la Alameda Principal. Diversos tipos de dinos ahora decoran y hacen más atractivo el espacio recientemente rehabilitado para el pleno desarrollo de las familias, una exposición que incluye una aeronave. Cabe señalar, dentro de las nuevas atracciones que ya se pueden encontrar en los jardines del lugar, también se instalaron dos esqueletos de dinosaurios en el llamado Paseo Haciendas. Asimismo, tras la instalación de las vistosas figuras, los Ramos Arispenses no han dudado en hacer burla, que deberán ser los primeros en conocerlo, pues aseguran que en pocos meses, lamentablemente, ya estará deteriorado y en total descuido. Informo para el AC-13, Montserrat Rodarte.